En el Villarreal llevamos haciendo psicología del deporte aproximadamente desde el año 2007. Le damos mucha importancia a lo que es la formación integral del futbolista y nosotros no solo lo decimos sino que tomamos medidas para trabajar en este sentido. Por un lado tenemos a los entrenadores, a todos los técnicos con muchos recursos a nivel de formación en psicología básica y en psicología del deporte y lo más importante, yo creo que es algo diferencial, es que nosotros tenemos un psicólogo por cuerpo técnico. De manera que ese trabajo psicológico, esa atención a la salud mental, a la salud global del deportista, nosotros la aplicamos en el día a día. De manera que todo este trabajo se realiza de manera muy natural. Siempre se pregunta sobre la edad a la que es recomendable empezar a entrenar aspectos psicológicos. Hay una manera de entrenarlos desde el inicio, desde bien jovencitos, que es trabajar con los entrenadores para que las acciones y los recursos que tengan sean los que esos deportistas necesitan. Entonces muchas veces no trabajas con un chico, con una chica de 12 años, pero sí trabajas con los técnicos para que las acciones que ellos hacen sean las que ese deportista va a necesitar en un determinado momento o puede necesitar en cualquier situación de su vida. Normalmente hay una cosa que suele funcionar y es ayudarle al deportista a que se dé cuenta de que hay determinadas variables que son más fáciles que él tenga un cierto control sobre ellas, como puede ser por ejemplo la respiración, dónde decido mandar la pelota, cómo decido mandar la pelota y hay otras muchísimas que no se pueden controlar. Entonces lo que se trata es de ayudarles a que ellos sean capaces de diferenciar unas de las otras y poner su atención cuando se va a cosas que no puedo controlar hacia las cosas que puedo más o menos controlar para intentar asegurar el máximo rendimiento posible. Al final esto es una escuela de fútbol y nosotros lo que pretendemos es sacar jugadores de fútbol del máximo nivel, aunque bien es cierto que hay gran parte de estos deportistas que desgraciadamente no caben todos, no van a llegar todos a ser profesionales. Entonces trabajando conjuntamente con metodología, con dirección deportiva, con todos los técnicos, tratamos de proponerles el mejor entorno para que ellos puedan desarrollarse al máximo en todas las áreas de su vida, por supuesto incluido el fútbol. ¡Gracias!